Este domingo, bien temprano, salimos con Gastón y el pollo para un campo en las cercanías de Mapis. Llegamos al campo antes de que amanezca. Dejamos el auto hasta donde se puede circular, y de ahí en más a caminar se ha dicho. Entramos a la zona de los cañadones donde generalmente habitan los ciervos damas entre los espartos, cortaderas, juncos, etc. A medida que aclaraba, comenzamos a ver que el paisaje había cambiado muchísimo. En una zona que antes era netamente ganadera, ahora se encontraba llena de sembrados, maíz, sorgo y hasta soja. No se si será porque este año fue muy bueno, pero no, tienen mucho que envidiarles a las siembras de las zonas ferialeras. Hasta vimos que en algunos cañadones, los habían quemado con glifosato y los habían siembrado en directa. El caso que, en los lugares que se solían ver manadas de 200 o más animales, ahora había maíz y sorgo. Después de caminar juntos como hora y media, decidimos separarnos, y salimos uno para cada lado. Yo salí para el lado de los sembrados, encontrando muchos rastros, pero muy pocos animales. Gastón salió para el lado del arroyo, sin poder ver fauna, y los dos nos nos encontramos en un montecito, en el cual encontramos muchas plantas peladas con las marcas de las paletas, y hasta surcos redondos en el suelo, hechos por algún macho preparándose para la cercana brama. Entonces decidimos salir para un cañadón grande que era el lado para el que había salido el pollo. No hicimos más que hacer unos pasos y se escucha un tiro pegado. Nos separamos y después de caminar un rato lo encontramos. Se le había levantado un macho bastante lindo a dos metros de él, estaba echado y se levantó tipo liebre. El pollo me comentaba que al salir tan cerca parece más grande y le tira la carrera no sé si le pegue del sustoque. Más delante, de donde se levantó el macho como a 100 metros, se levantó una manada de unas 8 hembras y luego de andar un rato de caminar sin ver un solo animal, decidimos regresar a acuerear y depostar el macho. En ese momento el pollo me dice, mira con el GPS cuanto hay a la auto, y cuando miro estábamos a más de 10 kilómetros. Nos sacamos las fotos, vimos que estaba gordísimo así que no se podía desperdiciar nada, sacamos hasta los costillares para hacerlos asados. Vimos, que la panza la tenía llena de maíz por eso semejante gordura y calculamos que seguramente no se ven, porque viven dentro de los sembrados y ahí también comenzó nuestra preocupación, porque al dueño del maíz no le debe hacer mucha gracia tener 100 o más animales, comiendo a discreción dentro del sembrado, y alguna medida seguro tomaría. Esperemos que se terminen las sequías, y se inunden los cañadones, es la única solución, seguro los dueños de campo se enojan pero yo defiendo mis intereses. Todavía me duelen todos los músculos por la carreada, pero al que le gusta este bendito deporte, no hay obstáculo que lo pare, mientras esté cazando y disfrutando ustedes lo saben bien. Necesitamos saber, que te pareció este relato. Dejanos tus comentarios, abajo en la descripción del vídeo, y contanos tu opinión. Si te gustó este vídeo, dale a me gusta. Suscríbete, y dale a la campanita, así te avisamos cuando se estrene uno nuevo.